Bueno, la idea un poco es poder conocer qué proyectos presentaría en el caso de llegar a la Cámara Nacional. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a esta prestigiosa institución a la cual hoy nos invitan a este foro tan importante. Para mí es un orgullo estar acá ante semejante auditorio. La verdad que es para mí un gran honor. Hoy somos candidato a diputado nacional por un junto por el cambio la cual si Dios y los tucumanos quieren vamos a estar representándolos y vamos a ir a defender el atropello que hoy pretende el kirchnerismo el atropello a las instituciones el atropello que quiere hacer ante a la justicia a defender la propiedad privada y también a defender la república. Sabemos que la Argentina viene en decadencia desde hace desde hace mucho tiempo igual también pasa en nuestra en nuestra provincia ¿no? A donde venimos haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo y los resultados son los mismos entonces para cambiar los resultados tenemos que cambiar la metodología de lo que estamos haciendo de qué es lo que estamos haciendo y vemos los los indicativos tanto a nivel nacional como a nivel provincial y la verdad que son alarmantes ¿no? Teníamos uno de los primeros expositores nos hablaba claramente de la de la situación de la Argentina como viene en decadencia desde hace mucho tiempo ¿no? Y vemos acá en la provincia de Tucumán todos estos indicadores a donde vemos como ha bajado el producto bruto per cápita que ha bajado casi el 10% en los últimos 10 años a donde solamente hemos creado no llegan a 20.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años a donde hay 164.000 empleados privados formales y hay alrededor de 130 140.000 empleados públicos hay una gran cantidad de desempleo ¿no? Un 10% venían en los últimos años y en el año 2020 llegó hasta el 14% vemos que hay un 45% de informalidad vemos que hay un una la pobreza como ha incrementado y muchísimo y vemos que una de las provincias más pobres de la Argentina está acá en el norte del país y es también Tucumán por eso nos cabe a nosotros una gran responsabilidad y ese es justamente el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer a quienes nos cabe esto ¿no es cierto? la idea es que a través de la política podamos incorporar ideas y generar las condiciones para que la actividad privada pueda desempeñarse pueda desplegar sus alas todo su potencial en el mundo entero hay alrededor de 7.700 millones de personas ¿no? y nosotros en la Argentina somos 40 y pico 45 46 47 millones de personas y eso implica un 0.5% de los habitantes en el mundo entero pero no hay ningún país no hay ningún país que no necesite de otro país ningún país es autosustentable por sí solo hasta las máximas potencias del mundo necesitan de otros de otros países y ahí está la oportunidad nuestra nosotros estamos somos un país pequeño somos un país pobre pero tenemos un alto potencial decía que tenemos 45 46 millones de habitantes y tenemos la potencialidad de poder dar de comer a 400 500 millones de habitantes entonces la manera de hacerlo es salir al mundo salir y poder exportar lo que nosotros producimos y de esta manera vamos a tener un mercado muy grande pero muy grande que es todo el mundo y eso va a generar una mayor actividad eso va a generar también mayores oportunidades y por supuesto en este caso lo que necesitamos es una mayor cantidad de empleos para mejorar la actividad económica en definitiva lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que ser un Estado facilitador un Estado que pueda abrirle la puerta y generarle oportunidades a la actividad privada eso estamos totalmente convencidos del espacio a la cual hoy estoy formando para poder desplegar las alas de la actividad privada de todo lo que compone la actividad privada que son los industriales los productores agropecuarios los que viendan servicios esos son los verdaderos generadores de empleo que es lo que necesitamos y también tenemos que salir hacia el mundo entero y por ahí decías vos algunas de las propuestas ¿no? de que podemos llegar a dar esa es una por ahí también hablamos acá de lo que es la actividad regional yo creo que las retenciones son un tema fundamental para la Argentina para el campo argentino entendemos que se tienen que ir disminuyendo paulatinamente para que el campo pueda desarrollar el potencial que realmente tiene y ahí me voy a detener un poco de lo que significa las retenciones para el norte argentino nosotros en el norte argentino lo que es Santiago Catamarca Tucumán Salta Jujuy donde somos productores producimos commodities llamémosle soja trigo maíz y estamos comparativamente con los demás en desventajas y ahí nosotros tenemos que hacer hincapié y eso tiene que ser urgente tiene que ser ya el cambio el diferencial de retenciones tiene que ser mucho menor de la que están ahora así podamos competir con los demás y podamos en esta zona norte del país que somos muy pobres podamos tener una mayor actividad digo esto porque tenemos un costo elevado de fletes nosotros estamos hay lugares que están a 900 1000 a 1200 en el caso nuestro 1300 1400 1500 kilómetros hacia el puerto y en lo que es el flete eso implica un costo muy alto en definitiva que hasta algún momento llega a un punto en que la ecuación no da para poder sembrar entonces eso es tiene que ser algo inmediato para poder favorecer lo que estamos hablando acá del norte argentino otro tema es justamente tenemos que implementar algo que se llama retenciones marginales iguales a cero ¿qué significa esto? es una idea que tenemos para que aquellos productores que de un año para otro hayan aumentado su producción ese aumento de producción tenga retención cero para poner un ejemplo tenemos en un año un productor ha producido un millón de toneladas al año siguiente ha producido un millón 200 mil toneladas queremos que esas 200 mil toneladas no tengan retenciones de esa manera vamos a incentivar por supuesto al año siguiente la base va a ser un millón 200 ¿no es cierto? estamos totalmente de acuerdo creo que es una manera de poder incentivar a los productores de que tengan las ganas de seguir produciendo que van a tener algún tipo de beneficio otro tema muy importante que nos toca a los norteños que es justamente el bioetanol ¿no? a donde tenemos una actividad que es la actividad madre de nuestra provincia que es la actividad azucarera también la tiene es muy importante en Salta muy importante también en Jujuy y el bioetanol tenemos que lograr que se aumente el corte de bioetanol en las naftas creo que ese es el futuro a lo cual nosotros tenemos que apuntar de esta manera vamos a regular el mercado interno el mercado interno de azúcar necesitamos que todo el excedente que tenemos vaya a la producción de alcohol de esta manera creo que estamos en una energía limpia en una energía renovable que es lo que tanto está demandando hoy el mundo entero ¿no? por ahí otra propuesta también hablamos de lo que son los planes sociales tan en boga que están hoy ¿no? hoy en la política nacional entendemos que han aparecido en algún momento difíciles en la Argentina y que seguramente habrán sido necesarios pero han nacido temporarios para un determinado tiempo hasta que esa persona salga porque es posible que no tenían ni siquiera para comer y era necesario que el Estado lo asista estamos totalmente de acuerdo pero los los gobiernos que lo han sucedido se han dado cuenta que lejos de ir pretendiendo sacarlo lo han ido incrementando porque sabían que eso daba voto y hoy estamos en un gran dilema una gran problemática ¿no? entonces nosotros tenemos que buscar en la vuelta que esas personas que hoy están recibiendo un plan social tengan alguna contrapartida tengan algún algún trabajo que lo deberían hacer o también que puedan recibir una capacitación y deberían empezar a incorporarse tenemos que volver a la cultura del trabajo en nuestro país es un gran problema que lo tenemos que desarrollar abordar y tenemos que entre todos pensar para salir de esta gran encrucijada que está la Argentina ¿por qué no te lo voy a pedir si podemos ir cerrando? ir cerrando bueno a ver hablaban por ahí de infraestructura voy a dar un ejemplo porque está muy cerquita de donde yo vivo y recuerdo cuando era pequeño lo que es un gran emprendimiento que tenía la Argentina que es justamente el potero del clavillo aquí se habló también de la falta de riego ¿no? el potero del clavillo hace 45 años que se dejó de construir se lo venía construyendo y en un momento se paró hace 45 años se paró esa obra y cada gobierno que viene lo habla lo reflota y habría que reflotarlo por supuesto a ver todas las ventajas que tiene nosotros tenemos un gran problema en Tucumán nosotros tenemos un clima monzónico llamémosle llueve en el verano y en el invierno tenemos seco entonces todas esas precipitaciones altas precipitaciones que están en el verano no las podemos aprovechar porque pasan por los ríos y se van al frontal lo que tenemos que hacer es justamente hacer una represa frenarles agua esa agua ir regulándola en el invierno cuando la necesitamos cuando no llueve expandir la cantidad de hectáreas sembradas esto va también generar mayores fuentes de trabajo también va a generar energía eléctrica vamos a generar turismo también acompañado en esta sociedad que vamos a tener con Catamarca y por último también un problema muy grave que tiene la provincia de Tucumán que son las inundaciones así que es uno de los temas a tener en cuenta e impulsarlos desde la Cámara de Diputados para que se los incorpore en el presupuesto y que se los lleve a cabo de una vez y para siempre Intendente le agradecemos mucho el tiempo y la participación aquí en este espacio muchas gracias Intendente de Concepción y candidato también a diputado por la lista de Juntos por el Cambio gracias Chau Chau